¿Dónde te va a caer, no? Bueno ¡Muy buenas! Bienvenidos Bueno, grabo esto así Así, así como lo ves En este ángulo de cámara, no sé si alguna vez grabe así Este verano va a ser un poquito distinto Cambia muchas cosas en el canal Y en tanto en mi vida Pronto voy a tener la nueva gráfica Ya me preparé comprando El Game Pass Para PC Que si ustedes lo quieren aprovechar Por 50 pesos argentinos 60 pesos porque son 40 más impuestos Tienen 3 meses de juegos Prácticamente ilimitados Entre ellos Es la Vampire 4 Forza Horizon 5 El 4 también Para los que siguen jugando el 4 O no le dan la compu para jugar el 5 Y disfrutan muchísimo el 4 Y un millón de juegos más Que vamos a sacar el juego Vamos a estar transmitiendo Jugando, grabando Y trayendo Mucho contenido al canal Aparte de, digamos Ensamble de PC Prototipos Experimentos Reparaciones Y demás Cosas que quieran grabar en el canal Pero este verano se viene duro Duro para viciar Y duro para mí Tengo tiempos Voy a tener vacaciones Tengo el aire Por suerte Tengo un mejor internet Pero siento que algo me falta ¿Viste cuando decís ¿Algo te falta? Bueno Algo falta ¿Serán mis auriculares? ¿Que tengo que cambiar? ¿Será? No sé Algo del micrófono que cambie El soporte Algo siento que Me está fallando Sí Esta silla de mierda Esta silla de mierda Que no aguanto más No aguanto más esta silla Porque es una butaca de mierda De auto Que armamos improvisadamente Hace Perdón No sé si me está tomando la cámara Y así me voy a poner Porque no la aguanto más Me caigo todo el tiempo De esta silla de mierda Se está a punto de soldar Tal vez por eso Todo el video moviéndome Todas las grabaciones Y todos los ruidos Que han salido En grabaciones pasadas Por culpa de esta silla de mierda Que Es una butaca de auto Está bien Tiró un año Hay clips En mi Instagram Como cuando me caí En la casa anterior Que me pegué Un palo bárbaro Y nada Dije bueno Ya está Última inversión ¿Dónde puedo buscar? En internet Comprar Mercado libre Precios de loco Tiendas De computación De 30 40 Mil pesos Para arriba No No me puedo dar tanto lujo Siempre buscando Y rasqueteando Se puede encontrar Y encontré un lugar Encontré un lugar El cual Hoy Es el sponsor del canal Mira como te tiró El chivo Los invito a conocer La página Del reparador de PC Donde con 3 simples pasos Te hace una cuentita Y empezás a comprar Con envidio Domicilio Y los mejores productos Que puedan encontrar Todo el país Por ejemplo Esta silla Que está espectacular Edición del reparador de PC Por tiempo limitado Así que aprovechala Y podés pedir Un montón de productos Para tu taller De reparaciones No lo dudes Si quieres las mejores marcas Y los mejores productos Busca El reparador de PC Y vas a encontrar Lo mejor Para tu negocio Creo que Con esto Vamos a estar Un poquito más cómodos Bueno Vamos a abrir Mi nueva silla Algoncitos Lumbares Y de apoyacabezas Este es para Reposar bien La parte De la lumbar Y uno para El cuello Más que nada Por la zona Que no quede volando El cuello Nos queda Fantástico Una base Bien rígida No como la Que tenía antes Bueno Bastante Quilombo Voy a tener papel burbuja Todo muy bien envuelto Bien protegido Bien protegido Bien protegido El respaldar Que ahora se lo voy a mostrar Cuando estés bien armadito La butaca Inferior O la apoya Nalgas Apoya brazos Reclenables 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 Flexibles Que no se caiga Que no se caiga Ahí está El sistema hidráulico Supongo que será O regulable Para La parte De la unión Y un kit De ruedita Soporte Y demás Accesorios Que voy a tener que Improvisar Para armar Porque Necesito un ingeniero Me parece Para esto Que no se caiga No se caiga ¿Puedo no? No se déna Ahí está, por fin armadita y miren que belleza, vamos a comparar un poquito, apoya brazos, nada que ver, ahí lo bajé, ahí está la altura, el máximo es siempre mi recomendado para todas las sillas, la otra silla era un poquito más alta, e igualmente mientras un poco más arriba mejor, por la altura del pesquitero, pero este está perfecto, no tengo ni que esforzarme para adelante o para atrás, el cual tiene un regulador también, que si ahí lo libero, me puedo recostar, literalmente recostar y se le aguanta todo el peso de mi cuerpo y si yo lo guío para adelante junto a los apoyos brazos, me acompaña y lo podés regular a tu gusto, lo trabamos acá, ahí estamos. Bueno, seguimos acá porque me quedé sin batería en la otra cámara, la calidad de la construcción es excelente, no es ni ultra premium, pero es eficiente, buenas terminaciones, muy esponjoso, muy suave y muy cómodo, que es lo importante, tenemos esto de almohadoncito, que es para el lumbar y para la apoyacabeza, si ustedes me están mirando este video diciendo, ah, pero te gastaste un montón de plata, o te la regalaron, no, la compré a duras penas y fue esto en particular, la otra silla como viene, se temerqueaba toda, tenía que estar haciendo fuerza y la espalda me lo pedía, la espalda ya un año, sufriendo con la anterior silla, me hacía doler la espalda y soportes como este para la espalda y soportes como este para la nuca, yo que tengo una pantalla bastante grandecita y tengo que estar, digamos, moviendo el cuello, controlando el stream, la segunda cámara, todo eso ayuda un montón en la comodidad del día a día, ustedes son de usar muchas horas, la computadora va a estar en un mismo escritorio, no mover mucho las piernas, y demás, todos estos accesorios suman, suman, lo que sí, que me vino como un plus, es un cablecito USB, yo cuando lo vi, cuando lo armé, dije, ¿qué hace este cablecito USB? Sorprendentemente, va conectado a este almohadón, pero no para prender lucecitas, no, tiene un motorcito adentro del almohadón, el cual vibra. O sea, tenemos un masajeador de 5 voltios, lo podés conectar a cualquier cargador, a cualquier USB de la computadora misma, como hice yo, con un extensorcito, porque no es muy largo el cable, debe medir un metro y medio, por ahí, pero tenemos para hacer masaje en la espalda, mientras que trabajamos o queremos relajarme un ratito, nos tiramos y podemos disfrutar. Eso me vino como plus, ni sabía que existía, ni sabía que estaba, así que, de yapa. Si no pueden comprar una silla de este estilo, busquen ergonómicas que son muy similares, pero para otro tipo de uso y persona. Mucha gente prefiere la ergonómica y otra gente, como yo, prefiere este tipo de silla. Dejen en los comentarios qué prefieren ustedes, pero yo particularmente me gusta más esta, tanto por estética, por comodidad. Las otras yo las siento que son muy bultosas, muy armatoste, ocupan mucho espacio, pero tienen sus beneficios. Así que, esta también tiene sus contras, que la otra también las tienes. Y bueno, si ustedes son fanáticos de la ergonómica, o de la silla de plástico, o de la silla de madera, déjenme su comentario y coméntenme qué usan ustedes para descansar en su día a día. Sean almohadones, toallas, posamuñecas, no tienen para descansar los brazos, qué utilizan, o si me pueden decir algún tip, me lo dejan abajo en la descripción. Soy Anisplay, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, besitos a todos, chau chau. ¡Gracias!